Hermanitos si eres de los que todavía no sabe cómo jugar Naruto Online en el móvil o en el celular Déjame te digo que aquí te traigo la solución y aquí como lo estás viendo Yo tengo instalado este navegador que se llama Puffin Muchos ya lo conocen y si no lo conocen ya lo están conociendo Pueden jugar Naruto Online en donde sea que estés Puedes estar jugando, puedes estar retroacto a tu casa, al trabajo, donde quiera que estés Puedes entrar al navegador y ¡pum! empiezas a jugar automáticamente Lo único inconveniente es que a veces se tarda un poquito en entrar Entonces yo te recomiendo usar una VPN Miren aquí pueden estar, vamos a darle los créditos correspondientes al creador, al craqueor Al que craqueó este Puffin, este APK Si están pensando cómo lo instalo, bueno, este normalmente lo consigues en la Play Store Pero lo que yo te estoy compartiendo es un Puffin que está craqueado, que está mañado Entonces yo te voy a compartir este APK, al final te lo voy a compartir Es más, te lo voy a dejar en un Telegram Vamos a hacer un servidor, un grupo de Telegram, te lo voy a compartir por allá Pero para que vayas viendo, no voy a cortar nada Fíjate la hora que estamos empezando Aquí vimos que sí pudimos entrar O sea, obviamente hay que usar una VPN Porque pues a veces se batalla un poquito Entonces yo les recomiendo usar una VPN Y lo que me gusta de este Puffin, al que encuentras en la Play Store Es que puedes entrar en modo incógnito ¿Y para qué quieres eso? Bueno, en modo incógnito puedes usar, sacar y meter la secundaria Entonces puedes estar en este mismo navegador Usar tu principal y aparte la secundaria Entonces está muy, muy bueno Súper recomendado este Esta versión que les estoy compartiendo ¿Por qué? Porque puedes asaltar, sacar tu secundaria en la misma cuenta Miren aquí, pueden estar viendo que ya entramos Ya entramos Vamos a darle Ahí está bien Ahí está bien Con esto es más que suficiente Pueden ver que esta versión de Puffin que yo tengo Está funcionando al 100 Pero la pregunta del millón de dólares ¿Cómo es que saco este APK a este Puffin? Miren, primero para que me crean Acá los han quitado Vieron que ya eliminé toda la aplicación Ahora sí, nos vamos aquí a créditos a Teddy Cruz Que este compa es de NA Este vato lo está compartiendo No sé si él lo craqueó O a él se lo compartieron Pero él lo está compartiendo Tienen que descargarlo Ahorita yo les voy a dejar APK Pero obviamente créditos a Teddy Él es un compa de NA Es un creador de contenido de NA Van, lo descargan Empiezan la descarga El archivo ustedes lo descargan Aunque sea un archivo Aunque les aparezca en el móvil Que es un archivo contagioso Infeccioso No me acuerdo cómo aparece Ustedes lo descargan No hay bronca, no hay bronca Aquí están viendo Miren, aquí yo lo estoy haciendo Para que vean Para que vean que es cierto esto Aquí estamos instalando En la instalación del Puffin Para que vean y crean Que esto No hay cortes No hay cortes También fíjense La hora en que empecé No ha habido cortes Ahí vamos Ya lo estamos instalando Lo instalamos Créditos aquí A Acá Bueno aquí Yo les recomiendo Que vayan y hagan eso Vayan y suscríbanse Bueno vamos a poner Así la cuenta Con la que se van Ojito, ojito, ojito Aquí la verdad Yo les recomiendo Siempre, siempre Para este navegador Que quiten Todo lo que tengan En segundo plano Como lo que tengan En segundo plano Si ustedes tienen abierto La VPN Esa si déjenla Esa si déjenla Pero si tienen abierto Como que un navegador Si tienen abierto Como que el YouTube Si tienen abierto Otras cosas Vayan Pónganlo en segundo plano Y quiten todo Nada más Dejen la VPN Esto les va a ayudar Bastante a que no batallen Para entrar a la primera Miren aquí estoy viendo Aquí están viendo Perdón Vamos a activarnos Vamos a la VPN Yo la VPN Que uso es VPN.lat Pero también hay otras Hay una que se llama VPN.3000 ¿No? VPN.3000 Esta también está muy buena Pero la que yo estoy usando Es la VPN.lat Esa la he usado Por mucho Yo no sé si ya Tengo el año Usando esa VPN Súper, súper recomendado Miren aquí están Cuando llegan al 55% Y ven que no está entrando Vayan y hagan Lo que les digo Quiten todo lo que está En segundo plano Reinicien Empiecen Pongan aquí todo No molestar Ustedes 100% concentrados En esto Vuelven a entrar Se vuelven a loggear Vamos a entrar Una vez más Para que vean Que esto no No es fake Es totalmente real Miren Vamos otra vez A loggearnos Obviamente vamos a tener Que activar la VPN Activamos la VPN Entramos al Puffin Le dan a la indicación Si ya están suscritos Omiten este paso Ahora si vamos a entrar Le dan al login En entrar Hermanitos Y cuando ven que llega El 55% Y no se mueve Está totalmente parado Que es lo que hay que hacer Hay que quitar Todo lo que esté En segundo plano Hay ojito Ojito con eso Porque es muy común Muchos batallan Y se desesperan Y dicen No, no sirve No, no, no La cosa no es así Ustedes tienen que quitar Todo el segundo plano Aquí ya lo vieron Aquí ya lo vieron No hemos hecho ni un corte Ya entramos a la sesión Y ahora miren Entramos otra vez Entramos en la cuenta principal Ya tienes opción Para poder meter Tu cuenta secundaria En el modo incógnito Y listo Lista Hermanitos Super recomendado Usar este Puffin Este APK Se los voy a compartir En un Telegram Yo creo que si Se los voy a compartir En un Telegram O si no En un Drive En un Google Drive Se los voy a compartir Para que estén pendientes Y se los voy a dejar En la cajita de comentarios Para que vayan Le den like Y bueno Me voy a caer En los 5 hermanitos Y miren Al finalizar Les voy a decir Este es el APK Esta es la versión Del APK Se los voy a compartir Vuelvo y repito Se los voy a compartir En la parte de abajo Esto solamente es para Android Ahora Si tu quieres un Puffin 100% real Pues ve y paga el dólar Hombre No pasa nada No pasa nada Pero la diferencia Con el que pagas El del dólar Y este que está craqueado Es que el del dólar El que pagas No te da opción Para entrar en modo incógnito Entonces es un poquito mejor Este yo siento A pesar de que está craqueado Está un poquito mejor Aprovechen Aprovechen Que ahorita está disponible Ya tiene tiempo Si miren Esta es la versión Del APK Este es el APK Que yo les voy a compartir Entonces los invito Que se queden A que se suscriban Y bueno Nos vemos en el próximo video Cuídate Te mando un fuerte abrazo Chau chau Goodbye Sayonara